Platero Platero, le dije, vamos a esperar a las carretas, traen el rumor del lejano bosque de Doñana, el misterio del pinar de las ánimas, la frescura de las madres y de los dos frenos, el olor de la rocina. Me lo llevé, guapo y lujoso, a que piropeara a las muchachas por la calle de la fuente, en cuyos bajos aleros de cal se moría en una vaga cinta rosa el vacilante sol de la tarde. Luego nos pusimos en el vallado de los hornos, de donde se ve todo el camino de los llanos. Venían ya, cuesta arriba, las carretas. La suave llovizna de los rocíos caía sobre las viñas, de una pasajera nube malga. Pero la gente no levantaba siquiera los ojos al agua. Pasaron primero los burros, mulas y caballos ataviados a la moruna y la crinta trenzada. Las alegres parejas de novios, ellos alegres, valientes ellas. El rico y vivo tropel iba, volvía, se alcanzaba incensamente en una locura sin sentido. Seguía luego el carro de los borrachos, estrepitoso, agrio y trastornado. Detrás, las carretas, como lecho, colgadas de blanco, con las muchachas morenas, duras y floridas. Sentadas bajo el docel, repicando panderetas y chillando sevillanas. Más caballos, más burros. Y el mayordomo, ¡viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! Calvo, seco y flojo, el sombrero ancho a la espalda y la vara de oro descansada en el estribo. Al fin, mansamente tirado por dos grandes bueyes píos, que parecían obispos con sus frontales de colorines y espejos, en los que chispeaba el trastorno del sol mojado, cabeceando con la desigual tirada de la yunta, el sinpecado, amatista y de plata en su carro blanco. Todo en flor, como un cargado jardín mustio. Se olía ya la música, ahogada entre el campaneo y los cohetes negros, y el duro herir de los cascos cerrados de las piedras. Platero, entonces, dobló sus manos y como una mujer, se arrodilló. Una habilidad suya, blando, humilde y con sentido.